hola a todos soy el profesor reyner me encuentro nuevamente en nuestra plataforma de youtube aprendamos juntos para seguir con los vídeos tutoriales de el uso y manejo del software de simulación cada símbolo en esta ocasión vamos a hacer el ejercicio número 8 y bueno nada vamos a vamos a continuar con todos ustedes acá y espero espero que a todos aquellos que les estén gustando pues se sumen a la plataforma y compartan el contenido para llegar a más personas en sus redes sociales bien el día de hoy vamos a hacer el vídeo de esta ocasión vamos a leer el planteamiento el problema el cual dice la siguiente situación elabora un esquema eléctrico de tres lámparas con las siguientes condiciones de trabajos al pulsar encendido dos segundos después se encienden vamos a cambiarle tiempo acá vamos a poner tres segundos recuerden que los ejemplos son los tiempos que yo estoy estipulando acá son para prácticas son bien vamos a decir así este solo para la simulación pero la realidad pues podrían ser otros los tiempos y después se repetirá la secuencia de encendido bueno esto es lo que nos plantea en la segunda condición de trabajo en donde dice pues que la lámpara se apagarán automáticamente pasados 10 segundos y después se repetirá nuevamente la secuencia de encendido y apagado porque hay que agregar acá esto no lo había agregado entonces eso significa que se van a estar encendiendo y apagando encendiendo después de tres segundos 10 segundos encendido se apaga y se vuelve a repetir esta secuencia de encendido y apagado entonces aquí lo tenemos dicen que hay que ubicar para emergencia en el vídeo anterior explicamos la importancia de lo que era el paro de emergencia y este para emergencia me quita la energía en todo el sistema en el caso de y es de interruptor el pulsador de paro es uno de pulsador y bueno él sólo apaga el sistema pero dejando de presionar por el mecanismo en cómo es físicamente fabricado pues él regresa a su posición inicial en el caso del pulsador y por lo tanto vuelve a tener corriente eléctrica todo el sistema aunque no esté encendido pero hay corriente eléctrica y presencia de corriente eléctrica entonces vamos a ver bueno este es el ejercicio número 8 vamos a poner acá el número 8 vamos a configurar bien esta situación ya tenemos aquí encendido y la para encendido y apagado las lámparas y encendido y apagado de lámparas temporizado vamos a hacer ahora un ciclo continuo una secuencia continua de encendido y apagado entonces en el ejercicio anterior estábamos viendo nuestro mando que ya explicamos por qué llevamos este orden de en el caso de mando en el caso de control la bobina enciende el timer 1 se enciende el timer 2 esta secuencia ya la explicamos bien en el vídeo anterior ahora lo que vamos a hacer prácticamente es este bueno vamos a agregar una bobina más de tal manera de que cuando se apague las lámparas no el apagado no venga hasta acá hasta el encendido al hasta control sino que vamos a agregar aquí una línea de trabajo con una bobina que nos permita que se apague y momentáneamente los tres segundos y se vuelva a repetir la secuencia entonces vamos a van a nosotros a venir acá donde están las bobinas vamos a ubicar nuestra nuestro relay relevador bobina llámelo como ustedes consideren y ésta pues éste le vamos a poner la marca el nombre a continuación ya tenemos cada una pues entonces vamos a ubicar el k2 esta bobina se va a encender cuando activemos el rel el relevador que se va a hacer cargo de eso pues va a ser el k1 entonces vamos a ubicar acá este va a ser el relevador que se va a estar a cargo del encendido de esta bobina entonces ahora la bobina k2 es la que va a estar a cargo de mandar a encender los timer y bueno acá sería verde entonces ahora vamos a iniciar las interconexiones me hace falta todavía pero vamos a ir despacio entonces dejamos acá esto interconectado vamos a conectar la nueva bobina que hemos bueno la mayoría de conexiones ya estaban pero la mayoría también ya lo explicamos en el vídeo anterior por lo tanto no lo estaba haciendo en este en este segundo vídeo de encendido y apagado de lámparas vamos a decir así de manera automática y en este caso pues que va a ser repetitivo el ciclo entonces acá lo tenemos las lámparas se van a encender pero ahora que hay un pequeño detalle que no lo hemos no lo hemos preparado en este caso cuando el timer deje de funcionar a dónde va a mandar a apagar ese timer en el vídeo anterior le explicamos que lo teníamos en la línea mando y en esta ocasión lo vamos a poner en este relevador que hemos agregado al esquema de desde nuestro trabajo el día de hoy y allí vamos a poner nuestro contacto auxiliar de ese de ese timer el cual va a ser pues el timer timer 2 entonces acá quedó muy pegado a esta situación lo voy a poner acá lo único que ahora me va a generar el trabajo que tengo que mover todos los demás componentes que ya había creado entonces no importa vamos a hacerlo bien o borré en la bobina no me fijé no importa la volvemos a sacar y la vamos a poner acá nuevamente entonces el problema este va a ser la bobina acá dos que ya habíamos configurado y bueno vamos a ver ahora si podemos borrar el punto sin borrar la línea no se pudo no hay problema y me lleve también en el borrado lo que decía encendido y apagado de las lámparas bueno no voy a borrar todos estos este errores que estoy cometiendo para que queden allí verdad para que ven que no es fácil también estar aquí manipulando el software a la deficiencia pues pueden le pueden pasar a cualquiera los errores existen y bueno uno tiene que vivir aprendiendo de los errores bien acá están acá ya tenemos vamos a decir así esta interconexión ahora vamos a volver a hacer esto y nada yo creo que ahora sí ya va a quedar bien como a este a mí me gusta que no quede todo fuera de línea fuera de rango acá tenemos las lámparas vamos a interconectar las ahorita mismo estas tres lámparas que hemos estado utilizando en este ejercicio y este timer lo vamos a asociar a este contacto auxiliar este contacto auxiliar va a pertenecer al timer 2 los tiempos acá teníamos tres segundos acá teníamos 10 segundos bueno está bien todo entonces ahora vamos a ver lo que va a funcionar cómo va a funcionar esto encendemos se retiene cada uno se retiene y activa la segunda bobina la segunda bobina manda a encender el timer 1 hace el conteo el timer 1 de los tres segundos termine de contar los tres segundos el timer manda encender el segundo timer y manda encender las lámparas el segundo timer se hacen a cargo de que medir el tiempo que van a estar encendido las lámparas y después él va a mandar con este contacto auxiliar a apagar acá pero como que energizado controle controle va a estar energizado entonces cuando el timer regresa a su posición inicial este se va a cerrar y se va a volver a cargar energía el sistema y se va a reiniciar nuevamente el ciclo bien ahora sí vamos a hacer la simulación previo a esto ya había hecho una simulación que no me había dado no me funcionó simple y sencillamente porque este contacto lo tenía este contacto lo tenía un contacto auxiliar pero de un timer a desconexión entonces por eso hay que tener mucho cuidado y fijarse bien para no equivocarse entonces ahora ya reparé eso ahora vamos a hacer la simulación y bueno vamos a ver cómo está la situación ahí como podemos ver ahí se enciende y después cuando termine el conteo manda activar el segundo timer y seguido las lámparas cuando terminen los nuevos segundos va a mandar a cortar acá y ese ese corte energético vamos a decirlo así es de momento porque como acá fue la fuente de mando en toda la línea de mando queda activada se vuelve a energizar se vuelven a encender las lámparas después del tiempo se vuelven a apagar desde acá con este contacto auxiliar pero como que energizado acá se vuelve a energizar todo el sistema y de esa manera está fluyendo corriente encendiendo y apagando el sistema como nosotros podemos observar bien como siempre recomiendo todo lo que hay higiene y seguridad en el trabajo y ahorita en el diagrama cuando estemos trabajando pues hay que tener mucho cuidado con los elementos en este software los elementos vienen por separado y bueno el contacto auxiliar que funciona para una conexión no es el mismo que funcione para el timer a desconexión si nos equivocamos en uno de eso lógico que no nos va a funcionar incluso los bornes también estos puntos a veces hay que ponerlos porque por eso no funciona esas son algunas fallas que dan los timers si los timer los nombramos con t1 mayúsculo y el auxiliar lo tenemos con t minúscula no va a funcionar son algunos casita que uno va aprendiendo para para decirle así va a que fallas que nos pueden ir dando entonces como podemos observar el el encendido y apagado de la lámpara va a estar intermitente va a estar encendiendo y apagando el ciclo es continuo hasta que el operario llegue por decir así a pulsar el paro de máquina o no sé verdad vamos a decir así que exista una emergencia de accidente o una emergencia de algo que ocurre en la planta de trabajo y requiera este vamos a decir así cortar la corriente y el operario deba pulsar el paro de emergencia ya saben que el paro de emergencia queda desactivado acá como queda anclado y el todo el sistema verdad va a quedar desanclado va a quedar sin corriente porque tenemos el paro de emergencia activado bien sin nada más que decir pues acá hemos compartido otro vídeo más de configuración y manejo de lo que es acá decimos yo les agradezco a todos los que se han unido en esta plataforma de youtube y esté bien como el lema nos dice que vamos a aprender juntos cualquier cosa de en mi comentario que yo sigo aprendiendo que sigo sigo siempre verdad con la iniciativa de de ayudar de aprender y enseñar lo poco que uno sabe porque yo sé que en el internet en los países avanzados también verdad hay personas que saben mucho de hecho yo he aprendido también de esas personas y bueno nada espero que compartan el contenido en sus redes sociales se despide de ustedes el profesor reiner como siempre deseándole lo mejor que tengan suerte todos ahí verdad en sus actividades diarias no 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 no